Tu equipo es la parte central de tu negocio. Necesitas aprovechar cada peso que inviertes. La gestión de equipos es solo una de las áreas donde CAT Connect utiliza de manera inteligente la tecnología para monitorear, controlar y maximizar el valor de tu equipo. EM Solutions está diseñado para ayudarte a manejar de una manera más óptima tu equipo, reducir los costos de operación y generar aún más valor. EM Solutions usa la información recabada para que tú y tu distribuidor CAT puedan trabajar en conjunto y encontrar nuevas maneras de asegurar el óptimo y más conveniente mantenimiento. Monitorea el estado de la máquina, reduce el consumo de combustible, incrementa el tiempo de actividad, extiende la vida de tu equipo y reduce los costos. Cinco niveles de servicio aseguran que recibas el apoyo necesario para tu equipo, ya sea que prefieras hacer el mantenimiento por tu cuenta o que tu distribuidor CAT maneje los detalles para que te enfoques en tu negocio. Con el nivel 1, acceder, conoces la ubicación y estado de todos tus equipos y obtienes acceso instantáneo en línea para rastrear tus equipos y obtener información donde sea que te encuentres y en el momento que lo necesites. Nivel 2, informar. Proporciona un informe automatizado oportuno que contiene el consumo del combustible de tu flota. Serás capaz de ver una fotografía de alto nivel del desempeño de tu flota comparada con otras flotas de su área que te ayudarán a tomar mejores decisiones para el manejo de tu equipo. Así sabrás si tu equipo está inactivo o en operación. Nivel 3, asesorar. Trabajas con tu distribuidor CAT y con un equipo de expertos en monitoreo de condiciones que te darán consejos de cómo y cuándo dar mantenimiento a tu equipo para que tu equipo tenga mayor tiempo de producción y prolongue la vida útil de tu máquina. Nivel 4, soportar. Tu distribuidor CAT realiza servicios de mantenimiento programados y personalizados de acuerdo a tus necesidades y horarios que ayudan a mejorar la disponibilidad de tu equipo y a reducir los costos de mantenimiento. Y con el nivel 5, gestionar. Proactivamente, EM Solutions y tu distribuidor CAT proveen mantenimiento de tu equipo y servicios de reparación que te dejan enfocarte en tu negocio, mientras controlas los costos de operación y planeas la vida útil de tus equipos. Así manejes dos máquinas o doscientas, sean todos equipos CAT o una flota mixta. EM Solutions y tu distribuidor CAT están listos para ayudarte a mantenerte conectado con las soluciones que necesitas para que puedas hacerte cargo de tu equipo y de tu negocio. Juntos lo hacemos mejor. Haz crecer tu negocio mejorando su eficiencia y potencializando su productividad. Contacta a tu distribuidor CAT.